Muy buena camineteros, pues ya he visto La Capitana Marvel y bueno es una película que ha estado detrás de mucha polémica había mucha gente que la tiraba por tierra, decía muchas críticas en realidad para mi forma de ver las cosas muy sin sentido y bueno, mientras eso ocurría yo siempre pensaba, bueno vamos a esperar a ver la película y es cierto que con todo el hype que había, con lo que Marvel los tiene acostumbrados normalmente y con todo lo que se esperaba de esta película, no es para tanto como yo pensaba o yo esperaba pero sí he de decir que no es una mala película, es una película de origen, es una película entretenida disfrutas viéndola, no te aburres mientras la ves, pero quizás hay muchos factores que no esperabas para la película pero también hay que dar a entendernos que esto es un universo distinto, es un universo cinematográfico de Marvel y bueno, por el lado de los actores, es decir que Samuel L. Jackson, tuvo genial, siempre Britney Larson en su debut en este universo de Marvel, bastante buena en lo que es interpretando a Carol Danvers yo creo que ha habido mucho trabajo detrás y eso se nota, y yo por mi parte me la he creído bastante las personas que dicen que se la veía ciertamente incómoda, bueno es su primera película, también es verdad que es la película como digo desde sus comienzos, y quizás el personaje se sienta distinto de cara como la veamos en Avengers Endgame la trama, por otra parte es decir que cumple en cierto modo las expectativas, porque por una parte, bueno, como el comienzo de Samuel L. Jackson, ¿no? de Unifuria y Coulson sobre todo, que era el novato en S.H.I.E.L. vemos parte de la guerra Kree-Skrull, vemos lo que es Hala, el planeta de los Kree, y bueno, hay ciertos factores que quizás no terminan de encajarme, pero porque no era sencillamente lo que esperaba ahora atención porque vienen los spoilers, en el caso de los Skrulls no son tan malos como pensábamos o como estamos acostumbrados el papel de Jude Love no es el de Capitán Marvel, es de otro personaje que suele ser de hecho un villano del Capitán Marvel y en este caso Mar-Bell resulta ser una mujer que también interpreta lo que sería la gran inteligencia, ¿no? la inteligencia suprema de los Kree que bueno, los comics la vemos con un aspecto bastante monstruoso, pero en el caso de la película puede tomar la apariencia de alguien especial para ti, ¿no? y es un poco lo que ocurre, ¿no? para Carol Denver es la Capitana Marvel, ¿no? bueno, en este caso Mar-Bell sería la Doctora Lawson, ¿no? digamos que ha cambiado un poco el género, recordemos que los comics es Mar-Bell, el caso del Doctor Lawson y demás y bueno, aquí nos meten una historia que tiene que ver también con lo que es la saga de Infinito, así como la ha llamado Kevin Feige a estos 10 u 11 años de película y entra en juego el tercer acto y un viaje sublumínico que estaba experimentando Marvel para ayudar a unos refugiados de Skrulls, claro, normalmente tú piensas que los Skrulls suelen ser los villanos, ¿no? porque esta vez son los Kree bueno, en la guerra en realidad no hay buenos ni malos, ni unos son tan buenos ni los otros son tan malos, ¿no? hay matices, ¿no? y es cierto que estos Skrulls que nos han mostrado son solo refugiados pero no representan a toda una especie y por esa parte tengo que, digamos, pedir comprensión, ¿no? con esta película, ¿no? porque al fin y al cabo no nos han mostrado a todos los Skrulls no se sabe qué más individuos hay, ni qué piensan, ni cómo hacen las cosas y desde luego no hemos visto ni a la Emperatriz verán que no es muy importante en los cómics en Sea of the Nation y bueno, al final llega a ser una historia de origen, una historia disfrutable, hay muchas referencias tenemos a una pequeña Mónica Rumboth que sería Photon, ¿no? o también fue la Capitana Marvel, ese personaje en los cómics pero con otros poderes, ¿no? o con otros orígenes tenemos a, por supuesto, digamos el favorito del público que sería Goose que en los cómics se lo conoce como Chiwi y es un flerker que es una especie con forma de gatito pero que dentro guarda un universo en su interior y puede tragar lo que sea y bueno, tenemos así como un poco, eh... otra película que, digamos, llena un poco lo pasión de lo que sería esta gran saga que es la saga del infinito y a primera de cuentas quizá no parezca muy importante pero... en realidad sí lo es coge testigos como... sería Dark Panther o sería Doctor Extraño que... a primera de cambio no parece muy importante, también le pasó a Atman y la Avispa pero en realidad sí son películas importantes al pasar que, bueno, con historias un poquito más sacadas de lo que es el contexto en el que estamos en el UCM por eso, eh... la película no es mala, simplemente es una película más con factores bastante importantes de cara al futuro del UCM, sobre todo en su escena post-crédito que por supuesto conecta con Avengers Endgame y vemos a... a Vida Negra y a Capitán Rogers y... y... y Máquina de Guerra, Bruce Banner, ¿no? que se encuentran con... con la Capitana Marvel porque... como recordarán en Infinity Wars, a Mellery Jackson mandaba con su busca un mensaje, ¿no? a la Capitana Marvel para... para que apareciera, ¿no? entonces aparece y dice ¿de dónde esta Furia? ¿no? para mí es brutal esa conexión... un poco lo que pasó con... repito, con... 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 con Atman y la Avispa, ¿no? cuando... cuando vemos que, Jamping, Janet y Hope desaparecen mientras queda Scott atrapado en el Reino Cuántico pues básicamente lo mismo, ¿no? en el caso... vean Capitana Marvel importante para lo que sería el UCM para esta saga de Infinity Wars y ya queda escaso un mes, menos de un mes ya, para venderse el game, y ahí les estaré esperando. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la saco, chao.